Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Me ato los cordones Por si hay que liarla Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Me ato los cordones Por si luego se arma Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Me ato los cordones Por si hay que liarla Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Me ato los cordones Por si luego se arma Algo dentro de mi desgarra Algo dentro de mi desgarra Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Me ato los cordones Por si luego se arma Algo dentro de mi desgarra Voy todo loco y sin farla Una pa' los riñones, y dos te van pa' la cara Mejor que aquí no te sobres, o la locura se dispara Compadre, estás en un problema, si el combito os asara La mierda que tengo es cara, pa' ti el doble de cara Me junto con los que valen, yo solo jodo con manjaras Los que mueven el jale, van armados mis macarras En todos los guetos se sabe, mi hermano, sobran palabras Estamos con los punketos, gitanos y algún bacala Pero contigo no chivato, porque eres chavala El gobierno no la mama, y tú también la mama Porque sois unos woofies y ninguno sabe del drama Si te pillo en el chapolo, cigarros y me haces la cama Estás jodido del bolo, si quieres joder en mi casa Mi hermano, no andamos solos, aquí nos protege la raza Sabes que somos un parche serio, somos tu amenaza Y algo dentro de mi desgarra, y en la cara te rompo la jarra Te he dejado más feo bujarra, no te va a conocer ni tu guarra Dominada, parto la barra, primo, bájate de la parra Tiro la chusta y tocas la guitarra, madrileño puro macarra Primo, ya te gustaría, ya te gustaría Pillarme solo y bebido, primo, ya te gustaría Ya te gustaría, ya te gustaría Pillarme desprevenido, primo, ya te gustaría Pero vivo en guerrilla y estoy listo todos los días Me busca mucha gentuza, la peor es la policía Si vienes de maquinote, te educamos al toque Ya no te reconoce, ni el portero de tu bloque No puedo evitarlo, yo soy así Instinto animal muy dentro de mí Te hacemos la de la psychology Con los mangates y con los G's No te queremos ver por aquí Tampoco te quieren por allí Dime qué te pasó, Monchegui Te bajó la regla, fuimos a por ti Hay gente mala buscándome De ti estoy descojonándome No me toques los cojones, men De prisa me pongo de cero a cien 3-18 en tu puta face En África fuera de la ley Congo, G-Link, Galal y J Te ponemos las pilas entre seis Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Mea todos los cordones Por si hay que liarla Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Mea todos los cordones Por si luego se arma Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Mea todos los cordones Por si hay que liarla Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Mea todos los cordones Por si luego se arma Algo dentro de mi desgarra Algo dentro de mi desgarra Algo dentro de mi desgarra Quiere liar la parda Mea todos los cordones Por si luego se arman Algo dentro de mi desgarra 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 Gracias por ver el video.